¿Qué son los primeros mil días de vida del bebé y salud bucal? Pues los primeros mil días de vida del bebé y salud bucal componen o están conformados por los 270 días del embarazo sumados a los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida del bebé. Entonces tenemos mil días en este periodo sumado de la concepción hasta los dos años de edad, imaginando que es un parto a término. ¿Y por qué la gran importancia de esto aquí? Hoy esta propuesta de los primeros mil días de vida es respaldada por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, por la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es el periodo que determina todo nuestro ciclo de vida. Todo lo que ocurre en este periodo de la concepción hasta los dos años de edad principalmente es responsable por lo que seremos a corto, medio y largo plazo. Inclusive hoy en día se habla mucho sobre los impactos intergeneracionales que lleva este periodo de la vida en el bebé. Y sabemos que cómo esto ocurre, ¿no? ¿Por qué que determina? Y es un periodo conocido como periodo Doha en inglés, que sería periodo del origen y el desarrollo de la salud y la enfermedad. El origen, la raíz está en los mil días. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay estilos de vida, estilos de vida que pueden ser favorables o desfavorables y estos van a desencadenar, ¿no? A lo largo del ciclo de vida, eventos positivos o adversos a la salud. No solo estilos de vida, pero hábitos, ¿no? Diversos tipos de hábitos. Hábitos de alimentación, principalmente la nutrición, es donde lo que más se ha estudiado hasta hoy y donde recae el mayor peso científico, que es lo que más lleva a alteraciones epigenéticas. ¿Y qué son alteraciones epigenéticas? Pues es la influencia de nuestros hábitos o estilos de vida, ¿sí? En la actividad o expresión de los genes. Nuestros genes piensan y se expresan diferente a partir de estos hábitos y estilos de vida que se dan en este periodo de mil días. Entonces, esto es muy importante porque más de 80% de lo que el ser humano es en el ciclo de vida tuvo una influencia epigenética. Nosotros somos siempre de un conjunto, ¿no? De influencias genéticas y epigenéticas. Pero el resultado final de lo que somos tiene un peso mucho mayor atribuido a la epigenética. Un peso de más de 80%, ¿sí? Entonces, es muy importante que se establezcan hábitos saludables. Es en este periodo de la vida también donde se selecciona el microbioma intestinal y sabemos que el microbioma intestinal pues tiene una función importantísima también para el ciclo de vida está relacionada a la inmunidad futura, está relacionada a riesgo metabólico futuro y el microbioma oral también es importantísimo, ¿no? Y el microbioma oral sufre influencia también así como el intestinal del uso, por ejemplo, antibióticos en el embarazo. El microbioma intestinal depende también de la dieta materna cuando hablamos del periodo gestacional. Cuando hablamos del microbioma oral, él está relacionado a enfermedades de salud bucal para el ciclo de vida. Está relacionado inclusive a enfermedades cardiovasculares también y hoy hay algunos indicios, está relacionado a asma, alergias, ¿sí? Entonces, el microbioma oral tiene también un peso muy grande y en estos mil días, pues mil días hasta dos o tres años de edad, pues aproximadamente 80% de este microbioma intestinal y oral es formado, ¿sí? 80% aproximadamente de este microbioma intestinal y oral de un adulto corresponde a este periodo de la vida. Entonces, es importantísimo hablar sobre esto, qué factores generan y llevan a todo esto. La lactancia materna, por ejemplo, es lo que más promueve una selección adecuada de esta microbiota tanto intestinal como microbiota oral. Entonces, es importante por eso promover lactancia materna, no solo por esto, pero por otros desenlaces extremadamente positivos en nuestra área. Sabemos también que en este periodo de mil días, pues se forman las preferencias y los hábitos alimentarios que van a perdurar por el ciclo de la vida, ¿ok? Entonces, en estos mil días, las preferencias de sabores son marcadas. A pesar que nosotros tenemos una influencia, por ejemplo, genética, ¿sí? Que viene a partir de una evolución selectiva para que prefiramos el dulce, pues tampoco genéticamente todos somos iguales, pero tenemos una influencia, ¿no?, para preferir el dulce. Sin embargo, este ambiente, ¿no?, estos estilos de vida, de alimentar, estos hábitos, estos sabores que el bebé va experimentando en este periodo de mil días, sea vía dieta materna, cuando el bebé está en la barriga de la mamá, sea vía dieta materna, cuando está amamantando, o sea, ya en la propia alimentación complementaria, pues van a direccionar el futuro para las preferencias que ellos van a tener por estos sabores, para el volumen que va a ser consumido de estos sabores, de estos alimentos, ¿no?, para la frecuencia, el comportamiento. Esto se define a lo largo del tiempo. Y eso está íntimamente relacionado, hoy sabemos, con la enfermedad caries, ¿no? La caries. Sabemos que hay muchos estudios longitudinales, estudios que acompañan bebés, ¿no?, inclusive desde el nacimiento, o algunos en dentición temporal y los acompañan hasta permanente y ven que hay una íntima correlación entre el consumo de azúcar en la dentición temporal y mantener el mismo consumo de azúcar en la dentición permanente. Y coincidentemente, pero no es coincidentemente, claro, también hay una correlación en la incidencia de caries. O sea, es decir, tener caries en dentición temporal es predictor, ¿no?, para tener caries en dentición permanente. ¿Por qué? Porque el comportamiento alimentario se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Y también sabemos que este periodo de mil días, pues, es importantísimo cuando tenemos que trabajar en la prevención de enfermedades de riesgo común. Porque hoy vivimos en la era de enfermedades de riesgo común, ¿verdad? Todo lo que hace daño a la boca hace daño al cuerpo, ¿no? Y los estudios nos muestran eso. Vivimos en la era de enfermedades crónicas no transmisibles. Caries es una enfermedad crónica no transmisible. De obesidad o sobrepeso es una enfermedad crónica no transmisible. Enfermedades cardiovasculares es otra enfermedad crónica no transmisible. Diabetes también. Y todas ellas están aumentadas en su prevalencia en niños y en adultos alrededor del mundo, ¿verdad? Y el factor de riesgo común son azúcares libres. Entonces, lo que hace mal a la boca en términos de caries hace mal al cuerpo. Entonces, esto es importante también porque cuando venimos con esta propuesta de primeros mil días de vida es justamente llegar a una concienciación de la familia con un mensaje transdisciplinario, con un mensaje que aborde riesgos globales de los comportamientos, ¿sí? No solo riesgos bucales, porque cuando hablamos de riesgo bucal ni siempre la población, la sociedad le da el valor necesario. Pero cuando hablamos que este mismo agente que me lleva a la causa de la enfermedad caries me lleva y me programa a este bebé metabólicamente para que pueda desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como las otras. En el ciclo de la vida esto cambia la percepción. Y claro, esto hablando solo de enfermedades crónicas no transmisibles, pero sabemos que, ¿no? Sabemos que es claro que este azúcar libre pues me lleva a otros efectos también en el desarrollo infantil, ¿no? Solamente enfermedades crónicas no transmisibles. Es claro que es lo que más aparece, lo que más llama la atención, es donde recae la mayor evidencia científica sobre el asunto, ¿no? Hay mayor evidencia científica robusta para esto, pero hay ya y están llegando revisiones sistemáticas de estudios transversales que tienen una evidencia moderada, están llegando nuevos estudios de cortes que son estudios longitudinales, pues que van mostrando esta asociación, ¿no? De el consumo de azúcares libres a otros desenlaces, ¿no? Y este consumo desde el prenatal. Por esto es que hacer prenatal odontológico es importantísimo. Hacer prenatal odontológico tiene que marcar la diferencia en la vida del odontopediatra y de la población. Recuerden, hay un dato asustador, ¿no? En una última de las publicaciones de la International Journal of Pediatric Dentistry, que es una revista extremamente conceptual en odontopediatría, hay una publicación de 2019 donde se hizo una evaluación de la prevalencia global, mundial, ¿sí? Con datos de muchos países sobre la caries en la primera infancia. Y ahí se marcó esta prevalencia que existe alrededor del mundo en promedio a partir de varios datos. Y al año, con un año de edad, ya existe 17%, 17% de prevalencia de caries con un año. Entonces, cuando a veces yo me pongo a pensar, estamos trabajando en los mil días, es el periodo que debería ser de extrema prevención y promoción de salud. Y 17% de los bebés ya presenta caries. Y esto es claro que en la clínica lo vemos, o sea, nos aparece, parece, siempre digo, parece que hay un túnel entre la caries y nuestras clínicas, porque, o también porque somos un centro de referencia para atender bebés, ¿no? Y muchas veces los bebés, hay una alta prevalencia de caries no tratada, principalmente a esta edad, porque no hay profesionales capacitados y formados para atender a esta población tan pequeñita, ¿no? 17% es demasiado. Entonces, eso me pone a pensar, si con un año, ya dentro de los mil días, tenemos 17%, entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos que intervenir? ¿Cuándo es que tenemos que hacer estas intervenciones preventivas y de promoción de salud? Si están de acuerdo conmigo, si al año de edad yo ya tengo esta prevalencia, yo necesito trabajar antes del año de edad, necesito trabajar desde el embarazo, necesito trabajar desde la fase edéntula, necesito trabajar antes de la erupción de estos dientes, ¿cierto? Entonces, estos datos nos llaman la atención que es importante que el ontopediatra esté familiarizado con el prenatal odontológico, esté familiarizado con la lactancia materna, esté familiarizado con la alimentación, no solamente complementaria a partir de los seis meses de edad, pero con la alimentación y nutrición desde el embarazo. Y ahí es claro que es necesario que estemos familiarizados con otras áreas de salud. Cuando trabajamos con los primeros mil días de vida, justamente el objetivo principal es salir de la boca, es ir más allá de la boca y este es el mensaje que traemos pues hace muchos años, ¿no? Con todo nuestro equipo, trabajar unidos a otras áreas de salud materna infantil y uno de esas cosas, uno de esos asuntos, justamente lo hemos traído por medio de la investigación, yo participo coordinando el área de salud bucal de un proyecto de salud y nutrición materna infantil en los primeros mil días de vida de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y venimos trabajando ya acompañando una población de 800 binomios mamás, bebés desde el embarazo. Desde el embarazo toda esta población es una corte o estudio longitudinal viene siendo acompañada. Esta población está cumpliendo cinco años de edad y ya estamos, pasamos de los mil días y seguimos esta evaluación, ¿no? Porque es necesario saber cuáles son los factores causales que llevan a diversos desenlaces bucales y que están relacionados no solo a lo que el odontopediatra conoce, pero están relacionados a otras áreas de salud y esto permite que trabajemos articulados, ¿no? En este estudio trabajamos más de 50 profesionales de salud materna infantil de todas las áreas y solo somos dos odontopediatras, ¿sí? Entonces es realmente importantísimo. Este periodo es extremamente relevante. hoy hay evidencias científicas inclusive que hablan y son evidencias científicas robustas que comenzaron a salir a partir de 2018 publicadas en la revista Lancet que es una de las mayores revistas, ¿no? De salud con un impacto, pues un factor de impacto bárbaro y ya hay evidencias de que antes de los mil días comienzan estas programaciones, ¿sí? Ya comenzamos a... Se puede programar y preparar a la madre principalmente desde el punto de vista de nutrición y estilos de vida a la madre, al padre, pero principalmente a la figura femenina a pesar que ambos participan porque hoy se sabe que los mil cien días antes de los mil días ya genera impactos para el ciclo de vida de este bebé que se va a formar, ¿sí? Ya hay este comportamiento que comienza a cambiar y prepararse antes, pues tiene un impacto genial para el ciclo de vida del bebé que se va a formar. Es claro que como don pediatra yo siempre digo paso, tenemos que dar un paso a la vez. Aún no conquistamos el prenatal odontológico en todas las culturas, en todos los países. Nosotros trabajamos, Brasil trabaja con esto de forma muy fuerte, es una política pública, ¿no? Del gobierno, del ministerio que se haga prenatal odontológico, que la gestante pase por el dentista al menos una vez. Hay algunos países donde esta política también existe, pero esta no es una realidad en todos los lugares. Entonces, se tiene que conquistar esto, ¿no? Trabajar con el bebé, que el profesional, el dentista, esté capacitado para atender no solo desde el punto de vista de prevención y promoción, que esto es lo más importante, pero también esté capacitado a tratar a los bebés cuando ya hay una enfermedad presente, ¿no? Y devolver salud, devolver calidad de vida y traer, pues, una propuesta transdisciplinaria de promoción de salud para el futuro de este niño. Entonces, se trata de eso, ¿no? De que estemos capacitados. Siempre digo, si trabajamos con prevención y promoción de salud desde el inicio de la vida, desde los primeros mil días de vida, desde la concepción, desde el prenatal, los primeros meses de vida, pues, podemos garantizar un futuro más saludable, no solamente desde el punto de vista bucal, pero desde el punto de vista general, para la salud general, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, ¿para qué tratar si podemos prevenir? ¿Para qué derivar a nuestros pacientes a una nutri, a una fono, que sería la logopeda en otros países? Si podríamos evitar esto atendiendo y haciendo una orientación transdisciplinaria desde el inicio de la vida, ¿no? Entonces, menos intervención, más prevención, ese es el objetivo. Claro que hay situaciones que un paciente nos llega tarde y tenemos que derivarlo, claro que sí, pero en la medida de lo posible deberíamos trabajar articulados, ¿no? Con bases en común. Bueno, ya di una introducción buena de lo que son estos primeros mil días de vida del bebé y salud bucal. Ahora voy a ver aquí las preguntas. Justo coloqué en el post, en el post comenté, dejé ahí que podían dejar preguntas, pero principalmente vamos a intentar trabajar con prevención y promoción de salud, ¿sí? En la medida de lo posible, este es el objetivo, esta es la odontología del futuro, esto es lo que el odontopediatra debería tener en mente trabajar con un abordaje de prevención y promoción, ¿no? Se gana, se gana muy bien con prevención y promoción de salud, ¿sí? Entonces, las informaciones que pasamos son preciosas para la familia. Vamos a ver aquí preguntas. Ay, qué lindo, Bel está por aquí, le vi aquí a los profesores del equipo maravillosos que los amo. Aquí una pregunta dice, ¿cómo es la limpieza dental de los bebés en los primeros días? Buena pregunta, Kari, ¿no? En estos, en los primeros días, de forma general, la higiene del bebé en la fase déntula, que es cuando él no tiene dientes, solo de los rebordes, esto fue realizado en el pasado de forma empírica, ¿sí? Esto es empirismo aún, pero la odontología comenzó de esta forma, comenzó basada en el empirismo, ¿cierto? Es así que se comenzó, pero después llegó la odontología basada en evidencias y hay dentro de estos tres pilares de la odontología basada en evidencias, pues tenemos la mejor evidencia científica disponible, que es uno de estos pilares y estos estudios, ¿no? Mientras más están en la punta de la pirámide, más puedo hacer una extrapolación clínica, ¿no? Y mayor confiabilidad de estos resultados. Y hoy esta evidencia científica llegó para traer mejores resultados clínicos, vino para ayudar al paciente, ¿no? Entonces vino a devolverle y traerle mejor calidad de vida relacionada a la salud bucal, a traer mejores resultados de nuestros procedimientos, ¿sí? Entonces, hoy todas nuestras prácticas empíricas están siendo confrontadas para ver si realmente hay beneficio sin riesgo. Y eso es lo que se trata, tener beneficio y no tener riesgo, o por lo menos que el beneficio supere el riesgo, ¿verdad? De esto se trata, la odontología basada en la evidencia. Pero la odontología basada en la eminencia, que era cosa más del pasado y espero que no sea así en ningún lugar más, esta odontología basada en la eminencia solo decía lo que creía que se tenía que hacer. Y siempre se hizo, porque se trabajó con esta filosofía basada en la eminencia en el pasado, pero hoy en día no hay ningún estudio, no hay ningún estudio que nos diga que es necesario higienizar la boca de un bebé déntulo, ¿sí? Que esta hipótesis de que se crea un hábito temprano, que el bebé después va a aceptar mejor el cepillado, el futuro, pues nunca fue confirmada. Nunca tuve un estudio clínico aleatorizado con dos grupos, aleatorizados, colocados en ambos grupos de forma aleatoria, donde estos bebés sedéntulos, un grupo higienizara, el otro no higienizara, fueron acompañados a lo largo del tiempo y que yo vea tal vez con un año de edad evalúe y mira la frecuencia, la aceptabilidad del cepillado, cómo las madres se comportan en ambos grupos al cepillado al año de edad, inclusive que acompañe un poco más y me diga si hay menor incidencia de caries en estos grupos, en cuál grupo habría más. No existe y esto sería el modelo ideal para decir o realmente es una práctica que tiene un resultado eficiente. No, entonces no tenemos esto. Entonces decirle a una mamá que la higiene en la fase edéntula sin dientes pues va a favorecer el cepillado futuro. No, no podemos garantizar jamás esto desde el punto de vista científico. Puede ser que sí, puede ser que no. Este comportamiento, inclusive todo hábito que es introducido en el bebé en los primeros meses da un cierto trabajo. Cualquier hábito, instalado un nuevo hábito, genera un inicio más complicado hasta que este hábito se firme. Lo que importa es mantener la rutina y mientras más mantenemos la rutina esto mejor se establece, ¿no? Y estos hábitos también dependen, este cepillado futuro va a depender también del temperamento que este bebé pueda tener y sabemos que el temperamento sufre influencias genéticas, tiene una influencia genética a diferencia de la personalidad que tiene una influencia epigenética. Entonces hay muchos factores que pueden afectar este comportamiento en la introducción de un nuevo hábito, ¿sí? Entonces no necesariamente la higiene en fase edéntula va a contribuir con este cepillado futuro. No hay nada científicamente. Pero lo que sí sabemos es que la lactancia materna pues nos ayuda muchísimo en diversos aspectos. Uno de ellos es nos regula el microbioma oral, ¿sí? Nos permite una mejor selección de este microbioma y ya hablamos que el microbioma es importantísimo. Ya lo comenté antes al inicio y comenté por qué es importante este microbioma. La leche materna, la lactancia materna nos contribuye. La lactancia materna también cuando se une con la saliva del bebé de recién nacido, ¿sí? Cuando hay esta interacción leche materna con saliva del bebé, se potencializa la actividad antimicrobiana salivar. ¿Qué significa? Que de acuerdo con algunos estudios muy bien publicados en 2015, en 2016, pues, ¿qué pasa con la saliva? aumenta de forma significativa los niveles de peróxido de hidrógeno salivares, ¿sí? Peróxido de hidrógeno es agua oxigenada, pero naturalmente formada. ¿Qué significa esto? El bebé está más protegido. Hay mayor protección contra patógenos orales oportunistas cuando este bebé está amantando. Su cavidad bucal, sus mucosas están más protegidas por estas inmunoglobulinas. Hay algunos antimicrobianos salivares, ¿no? Como la santina, nepozantina que aumentan en 10 veces más en comparación a la saliva de un adulto. Entonces, evidencia para esto de que leche materna en boca tiene función, ¿sí? Tiene función de protección, tiene función también inmunológica, entonces tenemos que mantenerla. Entonces, no habría necesidad hoy de higienizar la boca de un bebé que está amamantando porque el beneficio es probado. Este beneficio es probado por evidencias, ¿sí? Entonces, ahora en un bebé que está usando fórmula ahí no tengo este beneficio que la leche materna me da, no tengo este beneficio inmunológico, ¿verdad? Porque la fórmula no nos trae inmunoglobulinas. Sin embargo, esto va a quedar muy a criterio profesional, ¿sí? Si el profesional decide orientarlo, pues tiene que estar consciente que evidencias para esto no existen, ¿sí? Pero, pues puede ser una conducta del propio doctor pediatra. Particularmente, yo no la recomiendo ni en lactancia materna ni cuando el bebé está en uso exclusivo de fórmula, ¿sí? Acabo no recomendándola, a no ser que la madre se incomode mucho en un bebé en fórmula que a veces se queda más estancada esta leche en la lengua. Pues ok, si a la mamá le incomoda y algo importante es que dentro de esta odontología basada en evidencias tenemos tres pilares y uno de los pilares es la preferencia del paciente y en este caso de su responsable porque él toma las decisiones en salud por su hijo, ¿cierto? Por su bebé. Entonces, este es un pilar importante dentro de esta odontología basada en evidencias. Entonces, si a la madre le incomoda esta lengua en el caso de un bebé pues que está en fórmula y ella pues no está muy contenta con esto pues ok, podríamos hacer una higiene localizada. ¿Qué digo localizada? No necesito barrer, pasar pues por todos lados. No, localizada a nivel de lengua que haga succión con la gas o medicina en agua previamente hervida agua succión en la lengua. Listo, con la gasa. Esta succión ya limpió, ya barrió y no necesito pasar en el resto. El resto, mucosa, reborde, se descaman día a día esto se va en una repitalización, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de estar higienizando. La lengua tal vez sí se incomoda. De nuevo, esto si fuera una preferencia de la familia, particularmente es innecesario desde mi punto de vista, pero si es para esta familia que esté en fórmula incomoda, entonces se puede hacer esta succión, esa ordeña de gas en contra de la lengua para limpiar, pero en la menor frecuencia posible. Pues ya no existe evidencia, ¿para qué lo voy a hacer tres veces por día? Como antes se decía, pues hazlo por lo menos un día sí, un día no, como máximo una vez por día, ¿sí? Entonces, excelente pregunta, Kari. Ah, otra pregunta de Nora Navarro que dice, ¿desde cuánto, ¿desde cuánto? Debe ser ¿desde cuándo, no, Nora? ¿desde cuándo? Ah, no, ¿desde cuánto antes las madres deben prepararse para este periodo? Me imagino que es para el periodo de los mil días, ¿verdad? Se pueden preparar antes, como ya comenté hoy, existen evidencias para trabajar antes de los mil días, ¿no? Los mil cien días, principalmente desde el punto de vista de nutrición y estilos de vida, es lo que más impacta, ¿sí? Pero nosotros trabajamos principalmente ya con el bebé dentro de estos mil días, pero hay otras áreas de salud que hoy se encargan de este trabajo preconcepcional, ¿sí? Por ejemplo, equipo ginecológico, hoy se trabaja mucho, trabajo con nutrición preconcepcional, orientaciones ginecológicas preconcepcionales, ¿sí? Estilos de vida favorables, genial. Karina Villatoro me pregunta aquí, protocolo de colocación de pinos de fibra de vidrio. Yo tengo un video en el Instagram, en mi IGTV, en mi TV aquí del Instagram y también está en mi canal de YouTube, donde aparece, hablo un poco sobre postes de fibra de vidrio, ¿sí? Hoy no hay evidencia científica sobre cuál es el mejor tipo de poste a ser usado, ¿sí? Parece que el poste de fibra de vidrio y el de resina son los más aceptados porque hay, por lo menos, hay estudios con estos tipos de postes en dentición temporal, ¿ok? Entonces, como hay, y hay seguimientos con ambos hasta un año, pues son opciones que se podrían usar a pesar que en estos estudios, inclusive el poste de fibra de vidrio muestra mejores resultados, pero no hay un consenso, no hay una revisión sistemática conclusiva sobre esto, ¿sí? La revisión sistemática que hay es inconclusiva. Entonces, en algunos casos se puede usar poste de resina, en otros se puede usar poste de fibra de vidrio. A mí particularmente me gusta más el poste de fibra de vidrio, pero esto es una, algo particular, ambos pueden ser usados, para mí es algo particular, tengo más práctica con él, y pues así, yo siempre digo, no basta solo decirlo como, hay que entrenarlo, ¿sí? Para colocar un poste de fibra de vidrio se necesita entrenamiento antes de ir a la boca del paciente, por eso es que nosotros siempre hacemos hands-on con nuestros alumnos, en nuestros intensivos, presenciales, hacemos el hands-on. Hay que intentar hacerlo, primero, ¿por qué? Porque es necesario seguir a rigor el protocolo, también el protocolo está en nuestro libro, ahora que lo recuerdo, en este libro aquí, de paso a paso, vamos a ver si lo encuentro, que tengo imágenes que tal vez sea un poco más didáctico para quien no tiene el libro, ¿ok? O sea, para quien no lo tiene ya se lo compra, es de la Editora Santos, ya se los muestro, aquí, son fotos de un pacientito que tenemos de un caso clínico que hice, y aquí, por ejemplo, ¿sí? Estos son, por ejemplo, el protocolo para ambos, ¿cómo debo dejarlos? ¿Hasta dónde debo dejarlos? ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Este aquí es el libro, ¿sí? Está en castellano, ¿no? Está en español. ¿Por qué comento esto? Voy a dejar aquí la página abierta, ¿sí? Porque es importante que este poste, si quieres usar un poste, Karina, este poste se quede a tres milímetros, ¿sí? Hasta tres milímetros debajo de la entrada del canal. Un tercio, el tercio cervical de este diente, ¿sí? El tercio cervical radicular tiene que corresponder al poste dentro del diente, dentro del canal. Entonces, tres milímetros aproximadamente dentro de la entrada del canal es la altura que él debe estar dentro y fuera tiene que ocupar hasta la mitad de la futura corona porque hacemos un poste cuando prácticamente no existe corona. Esa es la razón de usar un poste, una pérdida coronaria pues muy grande, muy extensa, ¿no? Que imposibilita la rehabilitación pues con una resina o una coronita directa. Entonces, por eso es que hacemos el poste. Entonces, el poste ocupa, como está ahí en la foto, un tercio o la parte de tres milímetros dentro del canal y hasta la mitad de la futura corona. ¿Sí? Y por encima pues se hace el muñón. Aquí yo tengo una foto de la secuencia de este caso. No sé si lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, el bebé estaba así en la primera foto bien destruido, ¿verdad? Pérdida coronaria extensa. Entonces, sementa el poste y ese cemento puede ser con cemento resinoso dual convencional o autoadhesivo. Después, se es cementado, se hace el muñón con resina compuesta y después se hace la corona prefabricada o la corona que tú desees. ¿Sí? Pero nosotros usamos normalmente prefabricada en bebés porque es mucho más amigable. La sesión de poste y corona prefabricada no requiere anestesia ya en esta sesión. La pulpecto ya se hizo antes en otra sesión. Entonces, la sesión de rehabilitación es amigable porque no necesito anestesiar, lo hago en aislamiento relativo. cuando uso una corona prefabricada es más rápida. Entonces, son opciones. Ahora, el paso a paso va a variar porque si usas cemento resinoso dual autoadhesivo es un paso diferente a si usas cemento resinoso dual convencional que tienes que hacer más pasos. Hay un costo en esta elección también, ¿no? Entre cuál vas a hacer. Claro que el autoadhesivo me optimiza a tiempo, lo que también es muy bueno en un bebé. Yo prefiero autoadhesivo, por ejemplo, pero es un costo más alto. Entonces, varía. El hecho es que tiene que estar a tres milímetros. Eso es lo más importante, que limpies bien este tercio cervical, estos tres milímetros debajo de la entrada del canal, esté bien limpio, bien seco, para que tengas una buena adhesión porque el fracaso del poste cuando se cae es por trauma, cuando el bebé se cae se sale entero o porque no hubo una buena adhesión. Entonces, este paso es crítico, es crítico, ¿sí? Y también es crítico la altura, que nosotros lo medimos con sonda milimetrada para garantizar la porción interna de este poste dentro del canal. ¿Por qué? Porque si dejo más de tres milímetros me puede impactar en la esfoliación. Entonces, es un paso importante. Y si lo dejo menos de tres milímetros, pues no voy a tener buena adhesión suficiente y se me puede caer, ¿sí? Entonces, se me puede caer con las exigencias de las fuerzas masticatorias. Aplicación de flúor aquí, Ivancho pregunta, ¿aplicación de flúor en gestantes influye en el neonato? No. No, no, claro que no. La gestante es una paciente que puede ser considerada de alto riesgo, ¿sí? para caries. No es, cuando digo que puede ser considerada, no significa que las enfermedades bucales sean inherentes al embarazo. Claro que no, esto es un mito, ¿sí? Enfermedades bucales no son inherentes al embarazo. Sin embargo, los estudios muestran que las gestantes, pues, presentan mayores prevalencias de caries, ¿sí? Mayor prevalencia para enfermedad periodontal, es claro, esto sí es verdad. ¿Pero por qué? Porque hay cambios, durante el embarazo, cambios fisiológicos que también se manifiestan a nivel bucal. Por ejemplo, hay una serostomía en la gestante, hay una serostomía, por eso es importante que ella, por esto es alto riesgo porque hay, ¿sí? Factores locales que cambian durante este periodo, solo en este periodo, entonces hay serostomía durante el embarazo, pues, hay acción de las hormonas, ¿sí? De los estrógenos, progesteronas, que afectan la permeabilidad capilar, por ejemplo, y puede, podría inducir a mayores sangrados o enfermedad periodontal si no hay buena higiene. Este es el problema, que no cambian los hábitos de higiene, no se da mucha atención y el, y esta es una suma. Los cambios fisiológicos son los irritantes, pero lo que determina en sí es la mala higiene, el problema. ¿sí? Entonces tengo que sumar medidas preventivas con mucho más rigor en el embarazo. Igual para cáries, tengo una serostomía, pero basta esto para tener cáries. No, pero esto me coloca en mayor riesgo. ¿Qué significa entonces? Yo debo reducir el consumo de azúcares, ¿sí? Pero esto no ocurre en el embarazo, por lo contrario, se abusa en el consumo de azúcares. Por eso necesitamos trabajar estas orientaciones, porque ella es una población más vulnerable para el desarrollo de enfermedades si los hábitos de higiene y dieta no están muy bien controlados, ¿sí? Entonces nosotros, particularmente las gestantes, recomendamos durante este periodo pues hacer enjuagues, ¿sí? Bucales con fluoruro de sodio, que contengan fluor, pues, pero que contengan fluor sin alcohol, ¿ok? Sin alcohol, fluoruro de sodio 0,05, ¿no? Por ciento, que sería de 225 ppm de fluor de uso diario, ¿no? Eso contribuye, reduce el riesgo para desarrollar la enfermedad, pero el hábito de alimentación es fundamental, es el primordial, ¿no? Pero no influye en nada en el bebé, ¿ok? La gestante puede hacer uso de fluor colectivo, que sería, pues, en una población, un país donde hay agua florada a nivel óptimo, o sea, que no pase de un ppm cuando el objetivo es prevención de caries y podría estar en esta área y también cepillándose regularmente con pastas que contengan más de mil, más de mil, mil partes por millón de fluor, ¿sí? Esto es lo ideal. Nada va a impactar en el bebé, estas dos, estas dos cosas. Si hubiera necesidad, y bueno, y en el día a día, este fluoruro del Juárez, ¿sí? Esto en nada va a impactar. Ahora, Kari, aquí pregunta, ¿qué daño causan los chupones? ¿Qué se puede dar en lugar de ellos? Ok. Mira, esta pregunta es realmente delicada, ¿no? Los chupones serían los, en algunos países, los chupetes, en otros los chupos, en otros los pacificadores, ¿ok? Solo para, más o menos, englobar ahí dos nombres que hay mucha gente aquí de muchos países. Y mira, los daños que el chupete genera para la salud infantil son muchísimos, ¿sí? El daño que tal vez la gran mayoría conoce de los dentistas es el daño, la alteración epigenética en la forma, en la alteración de anatomía, genera influencias epigenéticas en la anatomía, en el crecimiento, esto es claro, pero también en las funciones orales. Entonces, me impacta en la succión, en el padrón de succión de este bebé, me impacta, me puede impactar en la deglución de este bebé y esto va a depender de varios factores, del tipo de tetina usada, de si es convencional, de si es ortodónsica, dependiendo del tamaño usado, que ni siempre lo usan con un tamaño adecuado, a la edad del bebé, va a depender también del tiempo, de la duración, de la intensidad con que se use, del tiempo en que se hizo esta introducción. Entonces, hay muchos factores que son importantes para predecir el daño, a nivel de forma o infunción, ¿ok? Forma y infunción, entonces está determinada por la intensidad, por el tiempo que se introdujo, cómo se introdujo, qué tipo de tetina era y todo esto. Entonces, causan daños en función y en forma. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas a nuestra área. También respiración, claro, me alteran, tetinas están asociadas a una alteración en el padrón de respiración, ¿no? Que sería el nasal, pero cuando se usa tetinas puede variar, pues, de bucal, mixta o nasal. Puede haber una gran variación de acuerdo a estos factores. Me impacta la masticación. Hay estudios mostrando que bebés que usan chupete por más de seis meses mastican peor en la fase preescolar. Y son estudios de corte, estudios que han evaluado función masticatoria, pues, desde un punto de vista metodológico, adecuado, ¿no? Seguro. Y esos estudios muestran que son niños que mastican peor porque las tetinas no me trabajan los músculos de la masticación. Me los dejan hipoactivados, ¿sí? Lo que las tetinas me trabajan son buccinadores principalmente y no son los músculos que yo necesito para ejercer y desarrollar eficiencia masticatoria. Yo necesito desarrollar eficiencia masticatoria trabajando macetero y temporal. Y son músculos que no se trabajan con chupetes. Entonces, esto es el impacto tal vez, resumiendo, ¿no? Nos lleva a mayores riesgos oclusales los chupetes, ¿no? Nos lleva a mayor mordida abierta, mordida cruzada posterior. Esto es muy claro también en la literatura. Entonces, esto para nuestra área. Pero desde el punto de vista general, para salud general, pues, ya ha sido asociado y de forma robusta al destete precoz, ¿sí? Me puede inducir al destete precoz y el mecanismo es muy claro, puede ser de causa o consecuencia, pero hay una muy buena relación con destete. Inclusive, ahora en el estudio de mil días que tenemos, hay una amiga que defendió su tesis de maestría justamente evaluando factores que afectaron la duración de la lactancia materna exclusiva en el primer mes de vida en esta población en esta población que les digo que es muy grande. Ella trabajó con la muestra inicial que era de unos mil y pocos y ¿qué fue lo que vio? Que el chupete fue responsable por 33% del destete precoz en el primer mes de vida. es mucho, o sea, 33% es demasiado, ¿verdad? Entonces, recae sobre buena parte de este destete. Pero también ha sido asociado con impactos en el desarrollo cognitivo. Ya hay estudios de corte mostrando esto. Inclusive, otra alumna de doctorado que también está trabajando con datos de esta corte que nosotros tenemos de mil días, acabó de defender su tesis de doctorado que son factores asociados a la sospecha de retraso en el desarrollo infantil a los dos años de edad usando un test de sospecha de retraso en el desarrollo infantil, pues muy bueno que es el test, pues ahorita me dio un blanco el nombre de Denver, el test Denver. El Denver es usado para evaluar esto a los dos años de edad donde el niño con dos años hace pruebas de habilidad motora fina, habilidad motora gruesa, lenguaje, aspecto personal, psicosocial y todo más y el chupete se asoció de forma significativa con la sospecha de retraso en el desarrollo infantil a los dos años de edad. Es un dato, claro, son varios factores asociados, varios factores que se asocian de forma independiente y el chupete se asoció. Entonces, ojalá que sea publicada rápido esa tesis pero eso muestra que nos extrae también impactos cognitivos, nos trae impactos pues también para la inmunidad normalmente bebés que usan chupetes los estudios muestran que son bebés que se enferman más esto puede ser porque son bebés que a veces no están amamantando tanto o no amamantan más o puede ser porque el chupete es contaminado y se da menos atención muchas veces a su higiene y esterilización entonces se necesita si la familia decide usarlo pues es necesario que se higienice y se esterilice porque mucha atención se da a la higiene y esterilización de biberones pero debería darse el mismo énfasis en la higiene y esterilización de chupetes y de ahí también hay otros impactos en el habla por ejemplo niños que usan chupete por más de 2-3 años pueden tener impactos fonoaudiológicos ya hay estudios también de corte mostrando esto estoy intentando recordar aquí algunos otros hay varios la verdad es que hay varios impactos que nos puede llevar el uso de chupete esto cité solo algunos pero la verdad es que son muchos tal vez aquí en el libro de mil días puedo refrescar en eso aquí tenemos el capítulo 4 que habla solo sobre chupetes entonces cuando una familia decide usar chupetes antes de esta decisión que esta decisión sea tomada es importante que ella esté orientada sobre los riesgos globales globales no solo bucales porque así las familias toman mejor sus decisiones y en el caso que decidan usarlo y esta es una preferencia es claro del núcleo familiar independiente de nuestras orientaciones ellos pueden decidir usarlo cada uno tiene una forma y la red de apoyo varía de familia para familia entonces puede ser una realidad y cuando esto ocurre es importante que sepamos cómo orientar el uso del chupete qué tipo usar qué marcas son pues mejores que si convencional si fisiológica si ortodónsica cuándo usarlo hasta cuándo métodos de remoción menor uso menor frecuencia entonces hay varias formas de hacer preferir silicona en vez de látex entonces aquí vamos a ver ya hable masticación succión deglución respiración cares ah vicios orales en la vida adulta esto aquí está es bien medio loco sí pero es una corte es un estudio de corte entonces es confiable el resultado hay una corte mostrando que el uso del chupete se asoció por más de dos años de edad aumentó aumentó en cuatro veces la probabilidad de fumar en la vida adulta joven no estoy diciendo que los niños que usan chupete por más de dos años van a fumar sí o sí ok claro que no pero la probabilidad desde el punto de vista estatístico aumenta en cuatro veces hay muchos argumentos para esto por tras de cada de cada resultado no daría tiempo explicar aquí pero hay mucho relacionado ok ah también otitis media otitis media cierto aguda también ha sido relacionado muerte súbita en fin déjame ver aquí quién más tiene alguna pregunta la clase se va a quedar grabada esta live todas las lives se quedan grabadas de solo ir a mi perfil de instagram y también está en el youtube todos hasta hoy grabados sí aquí alguien dice no la tendríamos que trabajar entonces desde la adolescencia de esas futuras mamás pues sería fantástico sí si tú trabajas con adolescentes en tu consulta pues sería fantástico que estén ya informadas sobre todo esto pero cuando hablamos mujeres con edad fértil en edad fértil y mujeres pues que no son adolescentes que sería lo ideal para que no salgan embarazadas sí la adolescencia no es recomendado el embarazo por una serie de motivos pero cuando ya hablamos de mujeres mayores ¿no? más de 21 años y en edad fértil pues sí pero yo más te recomiendo a que tú tal vez hagas esto de trabajar exactamente con ellas y que tú tengas un núcleo un grupo multidisciplinario de trabajo y tú estás articulada con una gíneco con una nutri donde ellas puedan trabajar también este grupo después puedan derivártela porque tú puedes atender a los bebés de este grupo desde el prenatal odontológico entonces es bueno hacer un trabajo conjunto ¿no? porque no da para hacer todo sin duda odonto infantil excelente curso ya lo tomé de forma presencial recomendado gracias es verdad a quien le interesa pues estamos iniciamos la especialidad en odontopediatría con énfasis en bebés ahora en febrero con el grupo 3 pero hay otro grupo que comienza ahora en mayo y estamos prácticamente llenos también con el de mayo que va a comenzar pero si alguien desea informaciones las coloco en lista también de espera y tenemos el intensivo online de primeros mil días de vida de bebé que va a ser solamente se puede adquirir hasta final de este mes porque después ya no vamos a continuar más con los online y sea online todo 2020 y pues este mes va a ser el último para quien decir hacerlo a distancia lo puede hacer ahora adquirirlo hasta febrero para poder hacerlo hasta marzo ¿sí? y después tenemos los presenciales de 5 días en Brasil que es un es una inmersión pero así salvaje pues estamos todo el día de 8 a 7 8 casi que 12 horas por día pues la información el intercambio de ideas y hablamos en el de 5 días de la prevención a la rehabilitación sabemos del prenatal hasta la rehabilitación del bebé cuando hay necesidad de hacerlo ¿no? entonces vemos muchísimos temas relacionados a la ontología para bebés y es teórico demostrativo laboratorial y pues tenemos ahora la edición la décima cuarta que va a ser en abril y la décima quinta que es en septiembre ocurre hace muchísimos años lo tenemos pues hace muchos años y ya estamos en la décima cuarta y quinta edición y ocurre normalmente una a dos veces por año quien desea informaciones en mi en mi biografía del instagram aparece el link un link que es el link de mi whatsapp me pueden escribir que les mando detalles aquí lo fundamental en la ontología es la prevención y la promoción de salud sin duda este es el pilar esta es la verdadera la odontología que deberíamos trabajar si somos tan buenos para restaurar pues deberíamos ser mejores para prevenir aquí doctora un paciente de un año y diez meses que tiene tendencia a prognatismo como podemos ayudar a que se normalice tengo una live también aquí si quieren revisarla sobre prevención de maloclusiones que la hice con Silvia Chedit que trabaja con nosotros en el equipo y puedes ver un poco sobre hablamos ahí solo de maloclusiones pero mira esto aquí es difícil necesitas evaluar si hay influencia genética o funcional este diagnóstico es fundamental para saber qué hacer es difícil decirte qué hacer y si va a dar resultados si no estableces primero que existe siendo funcional es posible trabajar esto desde esta edad tranquilamente hay varias estrategias claro que en esta área aún en lo que hablamos de ortopedia funcional en los maxilares en bebés pues faltan más estudios es verdad pero no existir estudios no significa que no haya eficacia ni hayan buenos resultados clínicos los hay aquí si atiendo a una mujer lactando Mirim dice si atiendo a una mujer lactando y necesito anestesiar cuánto tiempo debe dejar de amamantar a su bebé dos horas dos horas sí tiene que esperar dos horas antes de amamantar muy buena pregunta Ivancho la lactancia materna podría aumentar el riesgo de caries cuando no hay higiene uy Ivancho qué pregunta que me haces es una pregunta que yo me quedo una hora por lo menos discutiendo esto con mis alumnos sí quedamos mucho tiempo conversando sobre este asunto porque requiere ir desde el inicio requiere bases científicas y todo más para hacer una discusión pero resumidamente todos los odontopediatras debemos ser pro lactancia materna esto es sin duda tenemos que promover lactancia materna es la base de nuestra odontología es la base del desarrollo de las funciones orales de nuestro crecimiento cráneo facial del menor riesgo todo o sea está íntimamente relacionado a nuestra área de forma positiva fuera que pues todos los beneficios para la salud general para el binomio mamá-bebé en términos de morbilidades pues se reducen en el ciclo de vida y se expanden entre pobres y ricos cuando se hace lactancia materna principalmente exclusiva hasta los seis meses en adelante entonces tenemos que ser pues promotores los mayores beneficios de esta lactancia materna están cuando este bebé amamanta hasta los dos años de edad al menos abarcamos todos los beneficios todos desde el punto de vista bucal desde el punto de vista general pues englobamos si este bebé consigue amamantar entre los seis y veinticuatro mantener cualquier frecuencia por más mínima que sea hay beneficio esto es importante decirlo entonces cuando hablamos de caries tal vez es el único punto que hay estudios hoy y están llegando estudios de corte porque estudios transversales pues no son buenos para medir causalidad y siempre es lo que más hay es lo que más se hace y no vamos a coger como referencia estos estudios transversales para esta asociación pero hablando de estudios de corte hablando de estudios longitudinales que acompañan esta población a lo largo del tiempo pues esto es medio controversial en estas cortes pero las pocas cortes que hay porque no hay muchas pero estas pocas cortes apuntan sin alguna relación si a una asociación entonces yo diría que la lactancia materna está asociada a la caries dental de una forma de menor riesgo si ella tiene menor riesgo para el desarrollo de caries pero está presente este riesgo a pesar de que este riesgo es menor en comparación al consumo de azúcares libres que es el principal factor causal del desarrollo de la enfermedad caries y algo que es muy claro científicamente es caries dental no ocurre no ocurre en ausencia de azúcares caries dental no ocurre en ausencia de azúcares y esta no es mi frase no es algo que yo predico todo el tiempo pero es la propia OMS que lo dice es la propia Organización Mundial de la Salud en el nuevo concepto de caries dental y su relación con los azúcares hay una directriz linda y un boletín muy bonito de 2017 y otro de 2019 pero en 2017 habla solo sobre azúcar y caries y ellos dicen esto no hay caries en ausencia de azúcares entonces esto es fundamental por eso es que la lactancia materna puede estar asociada así pero en menor grado entonces inclusive la OMS en 2019 en el último manual que lanzó sobre caries en la primera infancia terminando con la caries en la primera infancia tiene un capítulo sobre esto y en este capítulo ellos finalizan y concluyen el asunto diciendo que la lactancia materna está asociada con un menor riesgo de caries dental por eso es que tenemos que continuar promoviéndola porque los beneficios superan este menor riesgo es claro que como pediatras también pensando en este desenlace caries vamos a tomar algunas medidas a partir del 12 a 24 meses que es cuando estos estudios muestran que podría haber este menor aumento en el riesgo entonces entre 12 y 24 meses vamos a tomar algunas medidas ¿qué medidas? nada neurótico destete jamás por el amor de Dios jamás destete es antiético orienta un destete por causa de caries para prevenir para tratar caries es antiético va contra las evidencias científicas porque esto es su potencial para el riesgo es menor entonces va contra y sus beneficios superan entonces no podría jamás hacer esto ¿sí? y hoy cuando trabajamos en nuestros consultorios todo tenemos que pensar mucho en esto en qué es lo que las evidencias realmente respaldan porque si alguien me hace una denuncia por algún motivo pues yo estoy trabajando basada en evidencias científicas quien va a ganar cualquier disputa pues es el profesional que está trabajando con base en evidencias ahora si yo tomo conductas o oriento conductas basadas en mis propias creencias pues yo tengo riesgo de perder cualquier cosa ¿no? y hoy pues este tipo de denuncias y todo más para profesionales de salud pues aumentó mucho no es algo que sea incomún ¿ok? entonces mucho cuidado entonces destete jamás pero voy a intentar orientar una disminución gradual de la lactancia materna de madrugada ¿ok? disminución gradual conforme aceptación del binomio mamá-bebé conforme aceptación y conforme también las preferencias de esta familia yo no puedo obligar a una familia ¿cierto? que haga lo que yo quiero que lo que yo pienso entonces voy a ser amiga y vamos a ver si esto es una realidad o no si es una realidad genial vamos gradualmente entre 12 y 24 tengo un año para trabajar ¿sí? y manteniendo esta lactancia materna en el día manteniendo sus beneficios ¿sí? entonces no hay ningún problema reducir esta frecuencia después de los 12 mientras que lo mantenga mientras yo mantenga esta lactancia materna y en nuestro estudio de mil días estamos evaluando esto también por medio de una corte por medio de un estudio longitudinal esta relación entre lactancia materna y caries ya que necesitamos más cortes y realmente es difícil no quiero mostrar los resultados ayer me quedé justo ayer me quedé hasta las 4 y media de la mañana haciendo estos análisis estatísticos pues rompiéndome la cabeza intentando ver mil formas ¿sí? de que algo me esté enmascarando esta relación pero se observan algunas relaciones ¿no? entonces es necesario algunas medidas prudentes nada neurótico solo prudente manteniendo el beneficio manteniendo esta lactancia materna en menor frecuencia de nuevo hasta los 2 años de edad y en nuestra muestra se observó de estos 800 bebés acompañados pues entre los 12 y 24 nosotros evaluamos la lactancia materna en su frecuencia diaria y en su padrón si es diurno y nocturno o de uno o nocturno ¿ok? y ¿qué fue lo que vimos? que existe ya naturalmente en la población una disminución de la lactancia materna de madrugada entre los 12 y 24 porque nosotros evaluamos esto ¿no? en el estudio entonces esto es algo que ya ocurre naturalmente entonces no sería algo le estoy pidiendo a esta madre algo sobrenatural no allá hay esta tendencia disminución también en la oferta de madrugada ¿sí? entonces no no habría un problema pero tenemos que ser esto sí pro lactancia materna aquí también me preguntan en su experiencia qué tan longevas son las restauraciones realizadas en bebé cuando ya presenta lesiones cavitadas pues son geniales son fantásticas tienen una excelente longevidad si tú usas una técnica correcta y un material correcto ¿sí? porque por ejemplo algo que usamos mucho en bebés es tratamiento restaurador de traumático ¿sí? y esto lo hacemos con ionómeros de vidrio de alta viscosidad entonces hay profesionales que colocan ionómeros de baja viscosidad es claro que esto no sirve se va a caer ¿sí? ionómeros baratos ya estoy mostrando que en un año tienen más de 50% de fracaso esto es claro ¿no? entonces hay padrón oro ¿no? en términos de materiales ¿no? para poder trabajar restauraciones específicas entonces voy a trabajar una restauración con ionómeros de vidrio en un bebé voy a hacer un tratamiento restaurador traumático pues voy a usar ionómeros de alta viscosidad y voy a usar marcas que son padrón oro porque los estudios clínicos muestran mejores mejores resultados clínicos mayor longevidad entonces voy a usar Ketak molar voy a usar Fuji 9 voy a usar pues el de la el de la SDI de Riva es buenísimo voy a usar en Brasil no hay la marca la GC la EQUIA pero en otros países hay entonces voy a usar esas marcas que son buenas ¿sí? y claro que mi técnica tiene que ser buena también entonces tengo que colocar bueno voy a colocar el ácido poliacrílico voy a espátular en proporciones adecuadas porque si altero la proporción pues fracasa si hoy por eso también se usan cápsulas que ya se preparan ya están con la dosis correcta voy a colocar material de protección superficial o sea tengo que seguir los pasos a rigor pues no voy a hacer la restauración acuática este es el problema también este es un punto importante el comportamiento del bebé ¿no? porque el bebé se mueve un poco más aún más si yo trabajo en no farmacológico que es como nosotros trabajamos por eso es que nosotros trabajamos con los bebés a seis manos a seis manos porque a seis manos yo voy optimizo el tiempo voy mucho más rápido menos tiempo del bebé en el sillón menos estrés para este bebé para la familia procedimiento va más rápido a seis manos y yo consigo tener mejor control de humedad que es algo indispensable necesario para el éxito ¿sí? entonces el problema es que cuando trabajos si se trabaja solo pues ahí vas a hacer un tra un tra acuático ¿no? y ahí pues fracasa porque se mojó con saliva entonces hay muchos factores ¿no? que van a participar pero haciendo todo bien hay muy buenas realmente muy buena longevidad ¿sí? muy buena existe ahí ese material porque tal vez sea el que más usamos ¿sí? ¿dónde se pueden comprar los estimuladores orales? no entendí sobre esto de los estimuladores orales ¿qué serían los mordedores? nosotros hacemos nos gusta trabajar con estimulación sensorial de la cavidad oral a partir de unos cuatro o cinco meses de edad del bebé y para esto usamos mordedores no sé si a eso te refieres usamos los mordedores que se usarían para la erupción dental pues los usamos como estimuladores también ¿sí? para hacer esta estimulación sensorial de la cavidad oral no sé si a eso te referías hay una live que tengo sobre alimentación complementaria y hablamos mucho sobre esto de la estimulación sensorial bueno ya estamos acabando aquí estamos ya en una hora voy a intentar ver alguna pregunta diferente sobre el género del bebé dentro ya comenté la live se va a quedar grabada entonces quien no encontró puede buscar después y verlo buena pregunta aquí doctora Paula Kids restauraciones compostes en bebés se hacen siempre bajo sedación nosotros no trabajamos con sedación nuestra filosofía es no farmacológica ¿sí? no estoy diciendo que hay un camino correcto y otro incorrecto o sea que farmacológico sea correcto o que no farmacológico sea incorrecto o viceversa no no hay evidencias científicas de cuál es el mejor tipo de abordaje para el comportamiento en odontopediatría pero nuestra filosofía es no farmacológica aún más en un bebé porque el bebé o es no farmacológico o es anestesia general y anestesia general no es una preferencia de todos los padres no está dentro de la condición de todas las familias económicas sí y entonces trabajamos con no farmacológico y todo hacemos desde cirugías intervenciones quirúrgicas en bebés postes pulpectos pues lo trabajamos en no farmacológico aquí ya es la misma de la de la higiene y otra pregunta aquí voy a cerrar con esta pregunta si si el bebé insiste en chupar el dedo sería mejor sería mejor usar el chupete en vez de chupar el dedo excelente pregunta Brito porque esto es muy polémico siempre nos enseñaron en el pasado la odontología basada en la eminencia ¿cierto? siempre nos enseñó que si el bebé se ponía el dedo en la boca pues lo tenía que cambiar por chupete ¿verdad? pero hoy la ciencia nos muestra que el chupete nos trae muchos riesgos entonces no sería para la salud general entonces no sería un cambio adecuado un cambio bueno para este bebé ¿ok? y tenemos que recordar que este chupete este dedo en los primeros meses de vida específicamente en los primeros meses de vida no después no más allá de los seis pero en los primeros seis meses es un señal inicial de hambre chuparse dedo manos es señal inicial de hambre el bebé quiere hacer succión sea para saciarse nutricionalmente o sea para saciarse neuralmente que es psicoemocionalmente el bebé tiene dos hambres ¿no? tiene el hambre nutricional y el hambre neural entonces la lactanza materna exclusiva a libre demanda no suple ambas ¿no? entonces si el bebé está succionando el dedo en estos primeros meses yo tengo que ponerlo al pecho este es el señal su chupete tiene que ser el pecho ¿vale? entonces esto sería lo correcto aumentar la frecuencia de la lactanza materna en vez de ofrecerle un chupete hay otras formas yo tengo un post aquí en mi Instagram que habla sobre qué estrategias tener para reducir el uso del chupete tal vez no para no usarlo porque de nuevo esto depende de cada decisión de cada familia de sus limitaciones y otros contextos pero para intentar también reducir el uso o no usarlo en estos primeros meses pues mayor frecuencia de pecho si estuviera en pecho si no fuera eso tengo que ver también si el agarre está correcto y todo esto aquí porque esto puede impactar en este estímulo del bebé querer hacer frucción todo el tiempo del dedo tengo que ver que entonces los indicadores para la lactancia técnica estén en orden tengo que ver también si puedo colocar al bebé en brazos el bebé está en una fase de exterogestación es decir el bebé se siente en útero aunque haya nacido y esto ocurre en el primer trimestre entonces él necesita las mismas experiencias sensoriales intrauterinas entonces por eso es que al bebé le gusta estar en brazos en estos primeros meses cierto entonces puedo tenerlo en brazos en vez de ponerlo en la cuna si está muy difícil esto lo va a calmar lo va a dejar más tranquilo puedo distraerlo con alguna cosa puedo colocar ruidos blancos ruidos blancos son ruidos que imitan electrodomésticos como un secador de cabello pero claro que no le voy a poner la secadora en la cara al bebé pero lo dejo al lado él escucha y lo balanzo esto lo acalma puedo hacer masajes se puede hacer baños hay unas tinas específicas donde este bebé se hace un baño que tiene todo un protocolo para evitar cualquier accidente pero relaja al bebé lo hace sentir en el útero entonces hay el sling el sling vertical bien usado de forma vertical no horizontal de forma vertical oyendo los latidos del mamá y estando en contacto piel a piel pues todo esto calma al bebé son formas de traer saciedad neural para reducir el uso y no usar necesariamente el chupete para calmarlo entonces son otros medios ahora a partir de los 5 6 meses pues si yo veo que este padrón continúa muy acentuado del dedo ahí yo puedo intervenir puedo darle un estimulador oral puedo darle un mordedor distracción distracción va a ayudar a disminuir esto porque claro que nuestro objetivo es que esto no se prolongue por más de los 6 meses de edad cuando este bebé ya tenga dentición esto si me puede generar impactos y es posible con distracción nosotros obtenemos muy buenos resultados con distracción en el bebé para ir disminuyendo esto a partir de los 5 o 6 pero dentro de estos primeros meses es fisiológico es un acto neural fisiológico tenemos que respetarlo y tenemos que reconocer que este es un señal de hambre vale bien chicos me hubiera gustado quedarme más tiempo realmente veo aquí que hay muchas más preguntas pero bueno fue un placer estar aquí esta live se va a quedar grabada si alguien quiere saber más pues estamos ahí en el curso online que como les dije solo hasta el 28 de febrero se va a vender el curso online sobre los primeros mil días de vida del bebé y salud bucal e inclusive son 4 módulos prenatal odontológico lactancia materna uso de tetinas artificiales ahí explico todo esto con muchísimo detalle y alimentación complementaria en bebés y hay una charla gratuita de postes intrarradiculares en bebés para el curso online que se acaba hasta el 28 de febrero se puede adquirir y después se puede hacer por 20 días y también bueno tenemos los cursos presenciales que son 50 horas es mucho más ¿verdad? 50 horas de 5 días en Brasil pues esa inversión es brutal y ahí hablamos no solo de los mil días hablamos de intervenciones en bebés tratamiento ¿no? y se va a hacer en Sao Paulo ahora en abril y también en septiembre entonces quien está interesado en ambos entre en contacto conmigo por el link que aparece en la biografía de mi perfil y les paso los detalles y acabando esta live voy a cortar aquí la voy a dejar grabada y les pido que si aún no están participando de las reglas del sorteo vayan al post que tengo sobre esta live anunciando esta live está en mi perfil y en el post están las reglas para participar de este sorteo de libros ya son nueve libros que los hemos enviado a todos los países del mundo va para cualquier país no se preocupen pueden ir en portugués o en español con el idioma que prefieran ¿no? y es solo seguir las reglas ¿sí? entonces de aquí unos 15 minutos yo voy a entrar voy a ver y hacer el sorteo y confirmar si se han seguido las reglas ¿no? el ganador siguió las reglas si no hago un segundo sorteo y en 15 minutos entro de nuevo aquí para mostrarles el resultado de ese sorteo ¿vale? entonces un beso y ya nos vemos adiós excelente fin de semana para ustedes besos